Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Tonto amor que te di, tonto amor que me diste Yo vine golpeado, yo vine desesperado Yo vine golpeado, yo vine desesperado ¡Oye, macheta! Tonto amor que me diste, tonto amor que te oye La cumbia, la cumbia se baila con los brazos arriba Arriba los brazos, pa, 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 las palitas ¡Oye! Tonto amor que te vas, tonto amor que me diste Tonto amor que te vas, tonto amor que me diste Tonto amor que me diste, tonto amor que por otro me dejaste Y no es mujer que te asco, tonto amor que en la boca me enganaste Tonto amor que me diste, tonto amor que me diste Tonto amor que me diste, tonto amor que en tu cara me engañaste Con tu amor, traicionera me dejaste Con tu amor, sin vergüenza te lajaste